El Radisson Blue Belo Horizonte está a solo 5 minutos en coche del centro de la ciudad de Belo Horizonte y ofrece habitaciones con aire acondicionado y un centro de fitness. Hay recepción 24 horas y conexión wifi gratuita. Las habitaciones presentan un estilo clásico y disponen de minibar, zona de estar, televisión de pantalla plana, portable y baño privado con ducha. El Radisson Blue Belo Horizonte se encuentra a 4 kilómetros de la estación de autobús de Belo Horizonte, a 20 minutos en coche de la Laguna Artificial Tampula y a 12 kilómetros del aeropuerto de Belo Horizonte Diagonal Tampula Carlos Drummond de Andrade. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. Reserva tu habitación a precios de oferta.